Bienvenidos a todos, el día de hoy estamos en vivo con Guido Carreño y Raz Tairon. ¿Cómo se encuentran el día de hoy chicos? Súper contentos, gracias por la invitación y por permitirnos estar aquí el día de hoy. Encantadísimos, honorados que nos tengan en cuenta y bienvenidos. Para las personas que nos están viendo, ¿pueden contarles un poco cómo se conocieron? Algo curioso te comento, mira, en el Tecno, bueno, vamos a iniciar un poquito por el Tecno, porque ahí fue el punto de encuentro, fue el motivo por el cual nos conocimos, pero no? Así es. Bueno, yo estuve en el programa Yo Soy, como Dolores O'Riordan, para quienes nos conocen mucho es la que canta P.G.C., it's not me, it's not my family, zombie, ¿no? When you're gone, etc. Algo así. Él delira cuando estás cantando, también te gusta. Obvio. Entonces, bueno, particularmente por el mismo programa Yo Soy, fue que ellos me llamaron para acompañar a un tipo que también quería ser Tecno. Y bueno, a raíz de esto, como no funcionó con este dúo, me dediqué a cantar sola, el Ego Dance. Hasta que se me dio la posibilidad de conocer a Tyron, no sé, viendo videos, alguien que tenga la pinta, porque tú sabes que el Tecnero en su mayoría son así, unos altos morinotes, así con buena pinta. Y bueno, no sé cómo le escribo por WhatsApp aquí al hombre, porque conseguí su teléfono y se dio la oportunidad de conversar y darle la posibilidad de que él pueda interpretar, porque el Tecnoo no es fácil. Y no sé, Tyron, tú comenta ahora más o menos. Claro, ahora mi parte, claro que sí. Como contaba Gio, bueno, yo también tuve la suerte de estar en el programa Yo Soy. Yo invito a Ziggy Marley, ¿no? Para los que no lo conocen, es el hijo mayor de Bob Marley, ¿no? Canciones como de los noventas, noventa. Acapa Lien. Look who's dancing now, well, oh, tomorrow people, where is your past? No, canciones conocidas que sonaron harto en los noventas y algunas suenan hasta hoy, ¿no? Y bueno, sí, nos conocimos primero por las redes debido al programa. Como dice, estaban buscando ese perfil y yo siempre le pregunté por qué apostaron por mí, ¿no? Porque la verdad que la voz de que Yo Soy de Ziggy Marley no tenía nada que ver con la voz del Tecnoo y en sí de Ice MC, que era el personaje que yo iba a interpretar en ese momento. Bueno, nos juntamos. Sí, sí, porque la producción pedía un dúo, pues Ice MC, claro. Sí, entonces yo también estaba en nada, porque una cosa es cantar rock y otra cosa es las voces del Tecnoo son, pues, son voces así, pero potentes, ¿no? Claro, claro. Y yo estaba como los pollitos ahí. ¿Cómo están los tecnoos? Mira, como te digo, nos juntamos. Fue un, para mí, personalmente, yo pienso que para los dos, pero personalmente para mí fue un inicio mágico, porque nos juntamos la primera vez que nos veíamos en persona para conversar de qué iba a tratar el proyecto, ¿no? Entonces hicimos un video saludo, simplemente un video saludo, ¿no? Habremos dicho unas dos palabras de una canción y ya. Y al día siguiente, Ice MC, el verdadero cantante de esos temas, nos agregó a nosotros, al Facebook. Él nos agregó y nos escribió saludándonos, felicitándonos por eso. Y nosotros primero pensábamos que era alguien, ¿no?, que se había creado esa página. Sí, porque nunca se sabe, pues, tú sabes cuántos fakes hay, ¿no? Y no puede ser a Ian Campbell, Ian Campbell se llama el cantante. Y bueno, y ahí, con todo, pues, no empezamos, de hecho, con más. Incluso te mandaba saludos a ti, ¿eh? Solamente, exclusivamente a ti, ahí me quedaba a la iglesia. Sí, grababa los videos saludos. Hi, my name is, I'm Ian Campbell, quiero mandar saludos acá a mi compadre. Ay, qué chévere. Y puedes contarnos un poco más sobre el tipo de música, ¿no? Sobre Eurodance, que tal vez algunas personas no conocen, ¿no? Sobre ese tipo de música. Esa, la que sonó más en la música. Bueno, en realidad, Ziggy Marley sonó en los noventas. Dolores o Riordan también. Y en los noventas también sonaba el tecno, por ejemplo. Vamos a escuchar, a ver, ¿qué podemos tararear como para que la gente...? Es un tema, es de... Hubo una canción conocida como, por ejemplo, como What is Love, por ejemplo. Ah, eso sí, a verlo. What is love, baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. Eurodance, por ejemplo, es uno de Hathaway, ¿no? Hathaway, que también ya está próximo a venir también. También está próximo. Y tú te adelantes. No, por eso he dicho así, próximo nada. Así. Por ejemplo, ese es uno de los tecno que sonaban más en esa época. Claro, claro. Y I-SMC, sin afán de redundar, ¿no? Por lo que se hace conocido cuando tú dices I-SMC, de repente te dicen como, no, no conozco. Pero tú dices, ¿qué dice él? It's a rainy day, it's a rainy day, yeah, it's a rainy day, yeah, 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 yeah. Only the things I'm gonna come by Mr. Dyer, so you just make, I make, I make a mix, yeah. Por si acaso no está, me encanta, está hablando ahí, speak English con algo de patouin. Pero así la gente se identifica, ¿no? De repente por esas cositas. Y también lo que me identificó bastante es que Ian Campbell, I-SMC, tiene padres jamaiquinos. Entonces el hombre tiene toda la cultura de rastafari, el vocablo, porque en Jamaica hablan no solo inglés, sino hablan un idioma llamado patouin, que es combinado con el inglés, que es el mismo idioma que habla Bob Marley, sigue mal, entonces cuando lo escuché y escuché las jergas, las cosas que hablaba en sus canciones, digo, este man es rasta y hablé con él y sí, efectivamente. No, y lo curioso es que no, como ya dijo, ¿no? No es inglés puro, vamos a hablarlo así para que lo entiendan. Claro, patouin, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de Twitch es que en vez de decir brother, que significa hermanos, Breda, dicen Breda, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir face o place, ¿no? Lugar, rostro, en vez de face dicen fees, please, ¿no? Entonces hay personas que a veces no entienden mucho esto, vamos a contar una anécdota, ¿ya? O varias, en la cual la gente, ponemos un video, pues, ¿no? Un concierto y dicen, oh, eso no es inglés, ¿no? Aprenden en inglés y yo me río y digo, Tyron, no saben que no es inglés puro, que es patuá. Es patuá. No, es un chiste, no es porque de gente... Claro, en vez de decir for me, por ejemplo, dicen fee me, en vez de for dicen fee. Claro. O sea, son bastantes palabras que de repente hasta alguien que sabe inglés no lo entiende. Es curioso, en realidad, te diré, ¿eh? Este grupo a veces en sí desplayaba ese tipo de, ese característico en cuanto al cantar, no era inglés puro, se puede decir. ¿Y cómo ha sido el recibimiento del público? Pucha. Gracias a Dios. Boom, ¿no? Gracias a Dios desde que nos juntamos y todo en crecimiento. Ustedes se juntaron. La hicieron. La hicieron. Ah, bueno, ahora, y eso creo que nos enorgullece mucho porque quiere decir que de alguna forma estamos haciendo un buen trabajo. Cantamos, pues, varios, interpretamos las voces de varios artistas, no imitamos, ojo, ¿ah? Solamente hicimos un casting y yo soy como Icenci como para de repente tener un poquito de acogida también con el Ero Dance porque, como te digo, él salió con Posigui Marley, yo Dolores y, este, y decidimos ir también como un dúo. No, no pasamos a galas, obviamente, porque para llegar a galas en Icenci necesitan 11 temas hasta 12 temas en Yo Soy. Eso le exige el programa. Y Icenci solo tiene 7. Sí, 7. De las más conocidas. De las más conocidas. Y las otras, sí, no han sonado nunca por acá. Entonces, de alguna forma eso como que te limita, ¿no? Sin embargo, a Ricardo Morán, a la producción, le encantaba y nos hicieron hacer como 3 veces el casting, creo. Y bueno, y pegó, pegó muchísimo, la gente le ha gustado y no solamente cantamos a Icenci, Master Boy. Sí, Master Boy, DJ Bobo. DJ Bobo. Uy, Glasgow. El mismo, Haraway. ¿Intermission se llama el grupo? Sí, claro, Intermission. Intermission, Haraway, New Limit. Chris O'Reay mismo también. Chris O'Reay, etcétera. O sea, infinidades. Y ahora que está tan de moda, ¿no? Bueno, el reggaetón, lo urbano, ¿se han animado en hacer alguna canción o algún hit con esta música? No, con todo el cariño del mundo, la gente que le gusta, no. Hay que más. No, no, no con el reggaetón, pero, sí digo un pero, porque no es reggaetón, sí aclaro desde un principio no reggaetón. Hay un ritmo que se asemeja que es el dancehall, que también es una rama del regga, ¿no? Entonces yo me dedico al regga de hace mucho tiempo, desde el 2002 que vengo haciendo regga y también hago dancehall, hago ragamuffin. Y sí, yo personalmente por ahora tengo proyectos con dancehall también. Pero dancehall es distinto pues al reggaetón. Claro, una chiquita también, por ejemplo, el dancehall sale de Jamaica, se dispara por Centroamérica, Panamá. Llega a Puerto Rico, donde se hacen fiestas de puro reggae, pero reggae dancehall, ¿me entiendes? Entonces es como, por ejemplo, un maratón de algo, un maratón de reggae, reggaetón. Nos vamos al reggaetón, que era una fiesta de puro dancehall. Y lo bautizan con ese nombre en Puerto Rico, ¿entiendes? Y ahí ya comienza a evolucionar el dembow y toda esta situación. Antes de hablar de esas presentaciones y dónde los podemos encontrar, ¿podrían cantarnos, bueno, las personas que están viendo, para que se animen un poco y así? Claro, claro. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Do the space of my heart and you find my love. Take this space of my heart and you know that you have a me. Take this space of my heart and be careful what you have. Take this space of my heart and I love you endlessly. High school is how you came, I was straight away when you called my name. Slowly I feel the pain, oh yeah, I think I'm going insane. Deep, deep down, heart at full, hit me on every side of the wall. Teardrops are in my eyes, you laugh and start to cry. Try to hold me, lies you told me, you seen abusing, now you stole me. Stop and slow it down, girl, or I won't be around. Let's just keep these things together, hoping it lasts forever and ever. Take this here, right from the start. Yo, take this space of my heart. Take this space of my heart. Take this space of my heart. Ya, ahí viene la conversación. Tan, 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 tan. Ahora sí podemos hablar sobre las presentaciones. Ve comentarnos sobre el concierto de Ebrotans más grande de Sudamérica. ¿Podrían contarnos un poco más sobre esto? Claro. A ver, ¿yo o tú? Tú o yo. Las damas primero, claro que sí. Si no, imagínate, si no fuera dama. Bueno. Sí, este gran evento internacional, de verdad, nosotros estamos emocionadísimos. Bueno, es la segunda vez, como dúo, ¿no? Como dúo es la segunda vez. En este concierto internacional quinta edición, vamos a cantar temas completamente nuevos, totalmente nuevos. Esto es nuevo, todo el repertorio. Se les llama, se puede decir, caletas, ¿no? Así son tecnos caletas. Así es. Y a los tecneros que son tecneros y conocen de tecno, obviamente, valga la redundancia, saben lo que es un tecno caletas. Entonces, tiene lo suyo, tiene su suyo, ¿no? Y sobre todo la producción que hay detrás de todo esto, de la misma pista, los audiovisuales, la verdad, es una cosa alucinante. Gracias a Euroconserva y Flores. No sé, cuentas tú algo más también. Así es. Y también, de paso, agradecer a Richard Camacho, a Richard TM, también, que se encarga de todo lo que es las pistas, todo ese ingeniero de sonido que está detrás también de nuestras pistas, de nuestras presentaciones, lo máximo. Gracias, Richard. Chévere, hermano, estás haciéndola. Perfecto. Sí, también él está en esto del evento internacional, este 11 de febrero. 11 de febrero, en el anfiteatro del Parque de Exposición. Teletiquet. Así es, en Teletiquet de Buon Imer. Ya las gozó siempre. ¿Cuántas presentaciones vienen, bueno, el próximo día? Mira, el 28 estamos en Mala, en el Berimbau. Berimbau. Berimbau de Mala. El 4 nos vamos nuevamente a Huancabelica. Así es, a Huancabelica. Venimos a esta semana a Huancabelica. Sí, sí, sí. Y tenemos allí también este, privado se puede decir, pero para promociones, ¿no? Para promociones. Nos contratan mucho las promociones. De colegios, sí. Sí. Y el 11 de febrero, hasta el momento, con el libro Concejo, con el Concejo. Y entonces voy a aprovechar para mandarle un gran saludo a la promoción de, a las promociones del año 93 y del año 96 allá en Huancabelica. ¿Cómo era? Francisca Díez Canseco de Castilla y la Victoria de Ayacucho. Un saludo, chicos. Ay, ¿te se acuerda? Es un nombre, yo nunca me lo aprendí. Si no es complicado mucho. De verdad, saludos, chicos, a la gente de Huancabelica. Sí, ¿cómo es? Francisca Díez Canseco de Castilla y la Victoria de Ayacucho. Bueno, en Tecno estamos esperando muy pronto, a ver cómo va. Lo que pasa es que eso todavía está, estamos en, veremos. Hay un par de temas que podríamos ahí, estamos viendo para poder trabajarlas con Richard también. Richard, el brazo derecho, ¿no? Así es. Y todo viene acompañado, aparte de lo musical, viene acompañado también de coreografía porque cantábamos, bailábamos, animábamos. Ah, sí, ese es nuestro trabajo. Entonces, cada vez que vamos a sacar un, que normalmente nosotros trabajamos en megamixes, ¿no? O sea, por ejemplo, una canción, a veces cantamos muy rara vez, pero cantamos una canción que dura 3, 4 minutos. Pero normalmente contamos canciones que duran, mixes que duran 10, 15 minutos. Entonces, cuando la gente está, pues, ¿no? Encendida. Tipo DJ, con mezclas tipo DJ. Con mezclas tipo DJ. Ahora sí, para la gente que los está viendo, ¿cómo los pueden encontrar en sus redes sociales? Las voces del tecno es más rápido. Y lo más fácil también. O Gio Carreño, con G de gato, yo, Carreño, y Raz, Tyron. Ahí el detalle. Tirone, con Y, Tirone. Tal cual suena, pero en vez de I, con Y. Gio Carreño y Raz, Tirone. Vamos a decirlo así para que lo encuentren. Pero más fácil, las voces del tecno. Las voces del tecno. Y también individualmente, pueden encontrar como yo soy Dolores O'Riordan y yo soy Ziggy Marley. Claro. O también en YouTube, estamos como Gio y Raz. También estamos en el TikTok. Ahí hemos colgado también el último de la entrevista acá. De exitosa, ya estamos casi como 350 mil, creo. Sí, fue un éxito total. Y sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue subiendo. Y sigue subiendo. Y sigue en exitosa, es un video exitoso. Es que el mismo nombre lo dice, es un éxito venir a exitosa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, a la gente que nos está viendo, que estén atentos a sus redes sociales. Porque se viene nueva música. Muchas gracias chicos por estar aquí con nosotros. Cuídense y saludos. Detroida Tour, a.k.a. The I to the C to the E. Come again for demolish the down floor styling. Go! Everybody here's tonight, follow that light. Try to get away, keep on moving. Give me, give me, give me that light. Try to get away, keep on moving. Give me, give me, give me, give me that light. Ayy! Go, 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 go! He's there! Take a leak, 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 take ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!